Capítulo 7 A mi vuelta encontré la siguiente carta de mi padre. Querido Víctor, ¿esperarías quizá, con ansia, una carta que fijara la fecha de tu regreso a nuestro lado? Y al principio, tuve el impulso de escribirte unas pocas líneas para decirte solamente el día en que debías llegar, pero hubiese sido una cruel bondad y no sé hacerlo. ¡Qué sorpresa terrible recibirás, hijo mío, si, aguardando una bienvenida alegre y feliz, vieses, en cambio, lágrimas e infelicidad a tu llegada! ¿Cómo podría enterarte de nuestra desgracia, Víctor mío? El faltar de casa tanto tiempo no puede haberte hecho indiferente a nuestras penas y alegrías, y no quisiera congojar a mi hijo con una ausencia prolongada. Desearía prevenirte para la terrible noticia, pero me doy cuenta que no puede ser. Ahora mismo, tus ojos recorrerán la página en busca de las palabras que te informen de la infausta noticia. William ha muerto. Ese dulce chiquillo, cuyas sonrisas iluminaban y deleitaban mi corazón, que era tan afectuoso y al mismo tiempo tan alegre, ha sido asesinado. No trataré de consolarte. No haré más que relatarte cómo aconteció la desgracia. El jueves último, 7 de mayo, di un paseo hasta Plenpalais, con mi sobrina y tus dos hermanos. La tarde era templada y serena, de modo que prolongamos la excursión más del habitual. Estaba oscureciendo ya cuando pensamos en volver, pero entonces descubrimos que no aparecían Williams ni Ernest, que se nos habían adelantado. Los esperamos pues un rato, y al instante llegó Ernest, preguntándonos si habíamos visto a su hermano. Explicó que se separaron, y que trató inútilmente de encontrarlo. Luego estuvo largo tiempo esperándolo, pero William no volvió. Sus palabras nos alarmaron bastante, y seguimos buscando hasta que se hizo de noche, y entonces Elizabeth pensó que tal vez William hubiese ido directamente a nuestra casa. No estaba allí. Volvimos a buscarlo en aquel lugar, con antorchas, porque no podía sosegarme pensando que mi pobre niño podría haberse perdido y estar expuesta a la humedad y al rocío de la noche. También Elizabeth se mostraba muy angustiada. A eso de las cinco de la mañana, encontré yacente en la hierba, y con la marca del asesino visible aún en el cuello, el lívido cadáver de mi infeliz hijo, a quien la tarde anterior vi lleno de vida y rebosante de salud. Lo llevamos a casa, y la angustia visible en mis ojos le reveló el secreto a Elizabeth. Quiso ver el cadáver, y aunque al principio traté de impedírselo, insistió en su exigencia, y después de entrar en la habitación donde estaba, se apuró a examinar el cuello de la víctima. —¡Oh, Dios mío! Yo seguí la vida de mi querido niño! dijo mordiéndose las manos de dolor. Se desmayó, y no pudimos reanimarla, sino después de grandes esfuerzos. Cuando volvió en sí, no atinó más que a llorar y a suspirar. Apto seguido, me contó que aquella tarde, William le había pedido, con insistencia, que le dejara llevar una valiosa miniatura que ella tenía de tu recordada madre. El retrato, que ha desaparecido, fue sin duda la causa que lo llevó al asesino a cometer el crimen. No tenemos rastro alguno de él hasta ahora. No desmayamos en nuestros esfuerzos por descubrirlo, aunque con ello, no nos devolverán sano y salva a nuestro querido William. Ven a nuestro lado, Víctor querido. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. Llora sin cesar, y se acusa injustamente de haber sido la causa de la muerte. Sus palabras me destrozan el corazón. Todos nosotros nos sentimos muy desgraciados. ¿No será eso un motivo más para que tú, hijo mío, vuelvas a ser nuestro consuelo? Cuando pienso en tu pobre madre, doy gracias a Dios, mi Víctor querido, por no haberla dejado con vida para ser testigo de la muerte cruel y desgraciada de su pequeñuelo. Ven, Víctor, pero no vuelvas con tu bagaje repleto de venganza contra el asesino, sino lleno de anhelos de paz y cariño que cicatricen, en lugar de reabrir las heridas de nuestro corazón. Acude a la casa del dolor, hijo mío, pero con bondad y cariño para quienes te quieren, no con odio inextinguible hacia tus enemigos. Tu padre apenado, que tanto te quiere, Alphonse Frankenstein, Ginebra, 12 de mayo de 1700. Clerval, que no desvió los ojos de mi semblante mientras yo leía la carta, se sorprendió al observar la desesperación que reemplazó a la alegría con que la había recibido. La tiré sobre la mesa y me cubrí la cara con las manos. Mi querido Frankenstein, exclamó Henry viéndome a llorar desconsoladamente, tendrás que ser siempre desventurado. ¿Qué ha ocurrido, amigo mío? Le hice señas de que tomara la carta mientras recorría de un extremo a otro la estancia, preso de un gran nerviosismo. También los ojos de Clerval se llenaron de lágrimas al conocer el motivo de mi desconsuelo. No puedo consolarte, amigo mío. Tu desgracia es irreparable. ¿Qué piensas hacer? Salir de inmediato para Ginebra. Acompáñame a ordenar que prevaren los caballos. Mientras marchábamos, Clerval quiso decir unas pocas palabras de consuelo, pero sólo alcanzó a expresar su cordial condolencia en la pena que me dominaba. Pobre William. El querido niño duerme ahora en paz con la madre. Quienes lo han visto, alegre y lleno de vida en su espléndida juventud. Tienen ahora que llorar su prematura pérdida. ¡Qué muerte tan espantosa! Sintiendo la garra del asesino. ¿Y qué asesino tiene que haber sido quien es capaz de destruir una vida tan radiante e inocente? Pobre niño. Sólo nos queda el consuelo de saber que mientras sus amigos sufren y llora, él está en paz. Han pasado ya sus tormentos y sufrimientos. Una losa cubre su espléndido cuerpo que ya no sentirá ningún sufrimiento. Ya no tenemos que compadecerlo. Esa compasión debe ser ahora para los desdichados que le sobrevivimos. Así iba hablando Clerval mientras apretábamos el paso a lo largo de las calles. Aquellas palabras me impresionaron entonces y aún después en mi soledad las recordaba. Pero en cuanto llegó el vehículo pedido, me apresuré a entrar en él y a despedirme de mi amigo. El viaje fue muy doloroso. Al principio, deseaba acelerar la marcha, deseoso de ir a consolar y acompañar a mis queridos y acongojados amigos. Pero cuando me vi cerca de mi ciudad natal, aflojé la marcha de mi vehículo, incapaz de soportar en la luz de pensamientos que se atropellaban en mi mente. Pasé por escenarios que me fueron familiares en mi juventud y que no veía desde seis años atrás. ¿Qué cambios pueden producirse en ese periodo? Yo lamentaba a uno, repentino y desolador. Pero lo cierto era que en mil pequeñas circunstancias podían haber causado otras alteraciones que, aunque más tranquilas, no serían quizás menos trascendentales. El miedo me atenazaba, imposibilitándome avanzar, temeroso de mil peligros ignorados que me hacían tiritar aunque no pudiera concretarlos. Permanecí dos días en la usana sin poder salir de ese doloroso estado de postración espiritual. Miraba el lago, cuyas aguas estaban tranquilas, lo mismo que cuando las rodeaba. Las nevadas montañas, los palacios de la naturaleza, no habían cambiado. Aquella tranquilidad celestial fue restableciéndome poco a poco hasta que pude seguir viaje hacia Ginebra. El camino bordeaba el lago que iba estrechándose a medida que me acercaba al final de mi viaje. Vi más a lo lejos las negras laderas del Jura y la cima brillante del Mont Blanc. Lloraba como un niño. Montañas queridas, me decía, mi hermoso lago. ¿Cómo reciben a vuestro viajero? Vuestros montes están diáfanos, son plácidos y azules el lago y el cielo. ¿Será anticipo de paz o burla ante mi desgracia? Temo, amigo mío, resultarle pesado con mi repetición de estas alternativas preliminares. Pero aquellos eran días de relativa felicidad y pienso en ellos con placer. Mi patria querida, quien que no haya nacido allí puede comprender la alegría con la que volvía a ver sus arroyos, sus montañas y por encima de todo su querido lago. Sin embargo, a medida que me acercaba a mi casa volvían a dominarme la pena y la angustia. Cayó además la noche y en cuanto apenas alcanzaba a ver las oscuras montañas aumentó mi tristeza. Aquello se semejaba a una grande y tenebrosa escena de males sin fin y en mi interior preveía que estaba destinado a ser la más desgraciada de las personas. Mi profecía fue cierta y solo falló en un punto. Pues, a pesar de imaginar y temer aflicciones sin límite, no concebí ni la centésima parte de las que habría de soportar. Era ya noche cerrada cuando llegué a los alrededores de Ginebra. Las puertas de la ciudad habían sido cerradas y tuve que pernoctar en Secherón, una aldea a media legua. El cielo estaba sereno y como no podía dormir decidí visitar el lugar donde había sido asesinado el pobre William. Imposibilitado de atravesar la ciudad, crucé en bote el lago para llegar a Plenpalais y durante el breve viaje vi que los relámpagos hacían hermosos dibujos en la cima del Mont Blanc. La tormenta se acercaba veloz y al desembarcar trepé a una pequeña colina para observar sus progresos. El cielo estaba entonces cubierto de nubes y pronto sentí lentas y grandes gotas de lluvia que fueron aumentando con rapidez. Abandoné mi asiento y me puse a caminar a pesar de que la oscuridad y la furia de la tormenta aumentaban a cada minuto y que los truenos estallaban con terribles estampidas que repetía el eco desde Salivé, las montañas del Jura y los Alpes de Saboya. La cegadora luz de los relámpagos iluminaba el lago haciéndolo aparecer como una gran sábana de fuego y luego por unos momentos la oscuridad era total hasta que los ojos se recobraban de sus efectos. Como suele suceder en Suiza, la tormenta apareció en varias partes del cielo al mismo tiempo. La más violenta de ellas se descolgó hacia el norte de la ciudad sobre la parte del lago que queda entre el promontorio de Belribe y la aldea de Coupet. Otra tormenta iluminaba el Jura con débiles relámpagos y otra oscurecía y alumbraba alternativamente el Moll, puntiaguda montaña situada al este del lago. Caminaba veloz sin dejar de mirar aquella tormenta tan majestuosa y terrible al mismo tiempo. Aquella noble lucha que se desarrollaba en los cielos animó mi espíritu. —William, ángel mío, este es tu funeral, tu canto fúnebre —exclamé en alta voz. Al pronunciar estas palabras percibí en la oscuridad una figura que se escondía detrás de un grupo de árboles próximo. El resplandor de un relámpago lo iluminó, descubriéndome claramente sus contornos. Su gigantesca estatura y lo deforme de su cuerpo, demasiado repulsivo para ser un ser humano, me indicaron enseguida que aquel era un espantoso monstruo al que yo diera la vida. ¿Qué hacía allí? ¿Podría ser el asesino de mi hermano? Temblé al pensarlo, pero tan pronto como esa idea cruzó mi mente, tuve el convencimiento de que era acertada. Me castañaron los dientes y tuve que buscar apoyo en un árbol. La odiada figura pasó a mi lado rápidamente y la perdí de vista en la oscuridad. Ningún ser humano hubiese osado atacar a aquel niño. Él tenía que ser el asesino. No dudé de ello. Ya al surgir la idea en mi cerebro lo demostraba. Pensé en perseguir a la aparición. Habría sido inútil porque otro relámpago me lo mostró trepando por las rocas de la falda casi perpendicular del monte Salévé que limita a Plenpalais hacia el sur. No tardó en alcanzarla a la cima y perderse. Quedé quieto. Amainaron los truenos, pero la lluvia continuaba y reinaba una oscuridad impenetrable. Sentía agitarse en mi mente los sucesos que hasta entonces tratara de olvidar los progresos hechos en mis experimentos hasta llegar a la creación, la aparición de la obra de mis esfuerzos junto a mi cama y su alejamiento. Habían pasado casi dos años desde la noche en que recibió la vida. ¿Sería ese su primer crimen? Comprendí que había lanzado al mundo un miserable asesino ansioso de sangre y de muerte. ¿No había asesinado acaso a mi hermano? Nadie podría concebir las angustias que pasea durante el resto de la noche empapado y helado. Ni sentí las molestias del tiempo, ocupada mi imaginación por los dolorosos recuerdos. Llegué a la conclusión de que el ser al que había arrojado al mundo y dotado de voluntad y de poder para realizar sus terribles crímenes como aquel que acababa de cometer era como si mi propio espíritu hubiese escapado de la tumba para destruir cuanto me era querido. Al amanecer dirigí mis pasos hacia la ciudad cuyas puertas estaban abiertas y a la casa de mi padre. Mi primer impulso fue revelar cuanto sabía del asesino pero me detuve al pensar en la historia que tendría que contar. El ser al que formé y di vida se me había aparecido entre los precipicios de una montaña inaccesible. Recordé también la fiebre nerviosa que me atacó a poco de dar término a mi creación y que haría que se tomase como delirio un relato que aún de otro modo habría sido considerado con muchas dudas. Bien sabía que si alguien me hubiera contado algo parecido lo hubiese tomado como un fruto de locura. Por otra parte la extraña naturaleza de aquel monstruo le permitiría zafarse de cualquier persecución incluso en el caso de que convenciera a mis parientes de que la iniciaran. ¿De qué serviría esa persecución? ¿Qué podría detener a un ser capaz de escalar las escarpadas laderas del monte Salive? Estos pensamientos me decidieron callar. Eran sobre las cinco de la mañana cuando entré en la casa de mi padre. Le dije a los servidores que no molestaran a la familia y pasé a la biblioteca a esperar la hora en que acostumbraban a levantarse. Habían transcurrido seis años. Seis años que fueron como un sueño salvo aquella pérdida irreparable y me encontraba allí en el mismo lugar en que abracé a mi padre antes de partir para Ingolstadt. Me quedaba todavía él, venerable anciano a quien tanto quería. Me fijé con cariño en el retrato de mi madre que había sobre el hogar. Era para nosotros una reliquia pintado por indicación de mi padre y presentaba a Caroline Beaufort en lo más profundo de su desesperación hincada junto al ataúd de su querido padre. Aunque vistiendo ropas ordinarias y sumamente pálida tenía una dignidad y una belleza tales que difícilmente podía sentirse compasión hacia ella. Debajo de su retrato estaba una miniatura de William. De al mirarla se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento entró Ernest que habiéndome oído llegar se apuró a salir a recibirme. Demostró una amarga alegría al verme. Bienvenido, queridísimo Victor, me dijo. Ojalá hubieses llegado tres meses atrás cuando todos estábamos alegres y felices. Ahora llegas a nuestro lado para compartir una pena que nada puede aliviar. Aunque espero que tu presencia reanime a nuestro padre que parece hundido por su desgracia y que tus argumentos hagan que la pobre Elizabeth deje de acusarse sin motivo. Pobre William. Era nuestro predilecto y nuestro orgullo. Las lágrimas se derramaron sin freno por las mejillas de mi hermano. Me sacudió un estremecimiento angustioso. Hasta entonces no había hecho más que imaginar la desgracia que atormentaba mi desolado hogar. La realidad me llegaba como un nuevo y no menos terrible desastre. Quise tranquilizar a Ernest y le pedí que me dijera con más detalle cómo estaban mi padre y Elizabeth. Ella es la que más necesidad tiene de consuelo. Se culpabiliza de haber provocado la muerte de mi hermano y esa idea la hace muy desgraciada. Pero desde que se descubrió al asesino ¿Descubrir al asesino? Dios santo ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién intentaría perseguirlo? Es imposible. Tanto daría tratar de encerrar al viento o contener una catarata con una pajilla. Yo también lo vi. Anoche estaba libre. No sé qué quieres decir contestó mi hermano con tono de sorpresa. Para nosotros ese descubrimiento ha venido a completar nuestra aflicción. Nadie quiso creerlo al principio y ahora mismo es imposible convencer a Elizabeth a pesar de todas las pruebas. ¿Quién podría en realidad creer que Justine Moritz tan cariñosa y que tanto quería a todos nosotros fuese de repente capaz de cometer un crimen tan horrendo tan terrible? ¿Justine Moritz? Pobre joven ¿Se le acusa a ella? Es una equivocación. Todo el mundo lo sabe y nadie querrá creerlo. ¿No es verdad Ernest? Nadie lo creía al principio pero se conoce en varias circunstancias que casi nos han convencido y su expresión ha sido tan confusa e inquieta que vino a aumentar el peso de las pruebas que me temo no deja en resquicio ni duda. Hoy la juzgarán y podrás enterarte de todo. Me contó que en la mañana en que se descubrió al asesino de William Justine cayó enferma y que después permaneció encerrada varios días en la habitación. En esos días uno de los criados al examinar casualmente las ropas usadas por ella en la noche del crimen descubrió en un bolsillo el retrato de nuestra madre que se pensó que pudo ser la tentación del asesino. El sirviente se lo mostró a otro que a su vez y sin decir una palabra a ninguno de los miembros de la familia acudió a un juez de modo que después de tomar la declaración Justine fue detenida. Al ser acusada del crimen la pobre joven confirmó las sospechas en gran parte al mostrarse terriblemente azorada. Aunque extrañado ante aquel relato no sentí vacilar mi fe y afirme rotundo no es verdad sé quién es el asesino Justine la pobre Justine es inocente. En aquel momento entró mi padre aunque vi el dolor profundamente marcado en su semblante trató de recibirme cariñosamente y después de cambiar nuestro triste saludo hubiéramos atacado algún otro tema que el de nuestra común desgracia de no haberse adelantado Ernest a hablar de él. Dios santo papá Víctor afirma que sabe quién asesinó al pobre William. Por desgracia también lo sabemos nosotros replicó mi padre por cierto que preferiría no haberlo sabido nunca antes que descubrir tanta maldad y tanta ingratitud en quien tanto quería. Estás equivocado padre querido Justine es inocente si lo es no quiera Dios que sufra el castigo del culpable será juzgada hoy y deseo fervientemente que sea absuelta. Sus palabras me tranquilizaron porque estaba firmemente convencido de que ni Justine ni ser humano alguno eran culpables de aquel crimen y por eso no temía que pudiese haber prueba alguna lo bastante sólida para condenarla. Mi relato no podría ser conocido públicamente pues por increíble y horroroso sería recibido por la gente como una locura. ¿Quién más que yo el creador hubiera podido creer sin verlo en la existencia de aquel vivo monumento a la perversidad y a la ignorancia que yo había dejado suelto en el mundo? Pronto se nos reunió Elizabeth los años la habían cambiado desde que la viera por última vez confiéndole una belleza amable y atractiva muy superior a la de su infancia. Existía en ella el mismo candor igual vivacidad pero unidos a una expresión llena de sensibilidad e inteligencia me recibió muy cariñosamente. Tu llegada me llena de esperanza primo mío quizás encuentres el camino para demostrar que mi pobre Justine es inocente ¿Quién podría sentirse seguro si ella es condenada? Tengo la certeza de su inocencia como la de la mía propia. Nuestra desgracia es doble ahora porque además de haber perdido a nuestro amado niño vemos amenazada de una suerte aún peor a esta pobre muchacha a quien tan sinceramente aprecio si llega a ser condenada no podré ya sentirme feliz en mi vida pero no lo será estoy segura de que no lo será cuando sea absuelta retornará a mí la felicidad aún después de la triste muerte de mi pequeño William Es inocente Elizabeth dije y su inocencia quedará demostrada no temas tranquilízate será absuelta y deja que tu ánimo vuelva a ti con su absolución qué bueno y altruista eres todos la creen culpable y eso me entristece porque sabiendo que es imposible me desespera ver que los demás la acusan en esa forma inigua Elizabeth rompió en llanto seca tus lágrimas sobrina querida le pidió mi padre si como dices es inocente confía en la justicia de nuestras leyes y créeme que impediré con la mayor energía el más mínimo asomo de arbitrariedad y a a pero es Gracias.